Los esfuerzos de las autoridades por cuidar la población son múltiples, pero sobre todo se centran en el hecho de que la prevención es la mejor arma. Trabajar en conjunto realizando campañas en las comunidades, yendo a hacer charlas a las diferentes instituciones educativas y demás. Lo importante de esta lucha es estar logrando mejoras cada vez, por ejemplo, del año 2013 al año 2014 se disminuyó un 11% el nivel de delincuencia en Pérez Celedón, y en lo que va de año las cifras son similares e incluso podrían ser superadas. Nosotros llevamos una medición, porque este es mi deber y mi cuidado y mi misión, nosotros llevamos una medición semana a semana, mes a mes, semestre a semestre, año a año, de la criminalidad. Por lo menos estamos hablando de crimen registrado, porque recuerden que puede haber crimen que queda en cifra oculta. Llevamos para poder decir, primero que todo, cuál es el crimen que nos está afectando más. ¿Cuáles son los lugares donde yo voy a enfocar más el trabajo? José Miguel Álvarez de la Fuerza Pública de Pérez Celedón habla de un cambio constante de estrategia y análisis arduo de lo que sucede para poder trabajar en ello. La integración de la comunidad con la policía y diferentes entidades hacen que los objetivos de seguridad se cumplan de manera eficiente. ¿Cuáles son las horas, los días y algunos otros detalles que ahorita no puntualizo? Y en una medición, digamos, a la altura de meses que llevamos del año, medido el 13 con el 14, nosotros tuvimos una ventaja muy importante. Nosotros tuvimos una disminución, medición del año 14 con el 13 del 11 y algo por ciento. Ya eso significa un trabajo importante. Y ahora, en lo que vamos del medición del 15, también llevamos otra mengua también significativa. Pero es como les digo, eso es un cambio de estrategia constante, un análisis cuidadoso. Nosotros queremos integrar mucho, mucho, mucho y escúcheme, quiero, por favor, comunidad, intégrese conmigo y verá que nosotros logramos. Esto es una trigonía. Es policía, otras entidades y la comunidad. Es la única forma de que la ganemos. Se recuerda a los ciudadanos que deben evitar situaciones delictivas específicas, tomando las precauciones del caso, como no caminar por lugares oscuros, casas en construcción, zonas comerciales cerradas y lotes baldíos, calles solitarias con vehículos abandonados, mala iluminación o calles donde haya arbustos o maleza que permitan el ocultamiento. Además, las autoridades aconsejan no siempre seguir la misma ruta que se hace todos los días para no ser previsibles, entre otros consejos. Gracias.